Muy buen día, en esta ocasión vengo con un sistema de gestión de peluquerías avanzado, bueno, mejorado, optimizado. Tengo un sistema de peluquerías que se hizo bastante popular, que ha tenido varias descargas, que ya lleva poco más de un año en curso, que es totalmente gratuito. Entonces, ese sistema tenía algunas falencias, algunas cosas que le encontré, no era responsivo, bueno, una serie de mejoras que realicé sobre el sistema. Entonces, vengo con este sistema para mostrarlo, tengo demo en línea, todo, para que puedan hacer las validaciones correspondientes. Entonces, manos a la obra. Este es el sistema de gestión de peluquerías optimizados, como pueden ver, acá en el menú está incluido el botón de reservar, acá hay un botón flotante que siempre está moviéndose hacia arriba y hacia abajo para reservar tu cita, y tienes también un botón flotante de WhatsApp. En ese botón flotante de WhatsApp también tienes la opción de reservar desde aquí. En estos tres botones, si tú le das pulsar, te lleva a la página donde puedes hacer tu proceso de reserva. Entonces, esto facilita el proceso con el usuario final para que sí o sí haga la reserva de manera muy sencilla. Entonces, bueno, igual aquí, por ejemplo, si tú le das aquí, si tú escribes acá en la caja de texto del botón de WhatsApp y pones cualquier cosa, este es un mensaje de prueba, cuando tú le das aquí enviar mensaje, como estamos vía web, te sale esta opción de ir al chat, pero si estuviéramos haciendo la prueba desde el teléfono, se iba inmediatamente a WhatsApp, a este número, se iba este mensaje de prueba para saludar al usuario, bueno, para hacerle cualquier pregunta al dueño del negocio con respecto a algo de la tienda, a algo del sistema de gestión de peluquerías. Le voy a dar ir al chat para que vean, ya acá va a usar WhatsApp. Entonces, como pueden ver aquí, ya llega al WhatsApp el mensaje de prueba, el mensaje que sea que le pongas en la página web para comunicarte con el negocio de una manera sencilla y directa. Entonces, bueno, esta es la página, este es el enlace de reservar, aquí está la página de servicios. Esta página de servicios, todos los servicios que aparecen acá listados, se agregan desde el ambiente administrativo. Entonces, el usuario va fácilmente a ver desde el ambiente administrativo, los, que digo, el usuario va fácilmente a ver todos los servicios que tú agregues, edites, elimines desde el ambiente administrativo sin ningún inconveniente. Acá en el CERCAD, esta página es editable, bueno, la información de esta página es editable desde el ambiente administrativo también. Lo que va aquí, eso se pone desde la página, desde el ambiente administrativo y colocas el texto que tú, que tú consideres necesario que vayas a colocar. Este es el footer normal, acá están los enlaces normal a los diferentes puntos de las páginas y acá la información de contacto. Ahora aquí en contacto, cuando tú pulsas, sale esta información, dirección, número de contacto, correo electrónico, horario y esta información también es editable desde el ambiente administrativo. Entonces, paso a entrar al ambiente administrativo. Antes de entrar al ambiente administrativo, voy a hacer una reserva para que vean el proceso como es de sencillo. Voy a poner el nombre, entonces, Johanna García, cualquier nombre, jgarcia, arroba, arroba cweb.com, un correo que no existe. Y aquí voy a colocar cualquier servicio, entonces, manicure de lujo, vamos a poner. Y la fecha, vamos a poner entonces la fecha de hoy, hoy es abril 21, y la hora, cualquier hora, entonces, 3 de la tarde. Un teléfono, pongo un teléfono cualquiera también, y bueno, ahí estoy haciendo la reserva. Coloque la información, como pueden ver, es bastante mínima la información, bastante sencilla, bastante fácil de gestionar. Y entonces le doy a enviar, y acá me sale, gracias por aplicar, su número de cita es tal. Con este número de cita yo puedo hacer las validaciones que yo considere. Si tengo cualquier duda, también, como pueden ver, estos botones están visibles desde cualquier apartado de la página. Entonces, yo me puedo meter aquí a Whatsapp, y escribo, van, acabo de reservar, no sé qué, tengo estas dudas, lo que sea. Estas imágenes que aparecen acá, son como una de galería. Aquí las puedes ver, o sea, aquí las puedes, como ver en Zoom. Estas imágenes podrían ser imágenes de los clientes de tu peluquería. Para hacer los procesos, bueno, para que el usuario vea fácil y sencillamente lo que necesite ver. Entonces, acabo de hacer la reserva, ya les mostré las páginas, les mostré el icono flotante, lo que hace. Y ahora vamos a ingresar al ambiente administrativo. Entonces, lo tengo dentro de la carpeta admin. El usuario, como es habitual, es ConfiguroWeb, la contraseña 1234abcd. Y acá, de un solo brochazo, de una, ves en la dashboard. En la dashboard te cuenta cuántos clientes se han registrado, cuántas citas se han solicitado, cuántas se han aceptado, cuántas se han rechazado. Los servicios que tienes, las ventas que se han realizado el día de hoy y del día de ayer, que no se ha realizado ninguna venta. Las ventas de los últimos siete días y las últimas ventas del año en curso. Como pueden ver acá, lo primero que hay es una campana de notificaciones, donde están estos dos usuarios que han solicitado desde la página web una cita. Entonces, aquí está, por ejemplo, la de Ivana García, que fue la cita que acabamos de ver nosotros. Voy a ingresar a la cita de Ivana García. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Qué sugiero que se haga? Entonces, ahí tú verificas, te llegó la notificación, la solicitud de la cita, entonces, por WhatsApp o por cualquier medio. Contactas al usuario, confirmas la cita, confirmas que todo bien. Entonces, acá en observaciones se deja el registro. Se confirma con la usuaria la hora de la cita. Y esta realiza el pago por medio electrónico. Eso. Entonces, aquí punto. Y aquí le puedo dar aceptar o rechazar. Viene por defecto aceptar. O sea, no habría que modificarle nada. Pero aquí le estoy mostrando. Aceptar o rechazar. Entonces, aquí le estoy dando aceptado y le doy enviar. Entonces, apenas yo le doy enviar. Ya aquí ya no hay el número 2 que tenía, sino el número 1. Se me sumó en la dashboard las citas aceptadas. Y acá en el apartado de citas, en citas aceptadas, encuentro la cita de la señorita Johanna García. Para el horario, ¿qué tal? Si necesito más información, lo voy aquí a detalle y aquí confirmo la información de la señorita. Entonces, digamos que así funciona a nivel general. Voy a rechazar una cita para que vean que este número también se actualiza. Este sería el total de citas rechazadas. Estamos en 2. Entonces, vamos a esta cita. No se establece contacto con el usuario. Contacto con el usuario. Se cancela la cita. Eso. Entonces, aquí le doy rechazado. Le doy enviar. Y ya. Entonces, mis datos han sido actualizados. Entonces, si yo me voy a la dashboard, ya no me aparecen 2, sino me aparecen 3 citas rechazadas. Bueno, entonces, acá los servicios, como pueden ver. Entonces, tengo la opción agregar servicio y administrar servicio. Entonces, en administrar servicio están todos los servicios que yo les mostraba en la landing page que le aparece al usuario. Le puedo cambiar el nombre sin ningún inconveniente. Y lo que cambia aquí, cambia en la landing page para el usuario. Y desde acá también puedo agregar los servicios que yo quiera. Todos los servicios que necesite. Acá coloco el nombre del servicio. Coloco el costo. Y eso sería todo. Acá en páginas, lo que yo les decía. En acerca de. Esto es la información que está en acerca de. Esa es la información que ve el usuario en el apartado de acerca de. En el texto que les mostraba. Y acá la información de contacto. Esa es la información de contacto que yo tengo guardada en el sistema. Entonces, está la dirección. Bueno, todo lo que tú necesites colocar y personalizar. Entonces, acá en citas. Bueno, aquí se ven todas las citas. Entonces, aquí están el consolidado de citas. Tanto las rechazadas como las aceptadas. Acá aceptar cita. Si yo tuviera una cita pendiente aquí. Número 1 acá. Acá en aceptar cita me salían las citas que tenía disponibles. Para aceptar o rechazar. Aquí en citas aceptadas. Entonces, el listado de citas que se han aceptado. Citas rechazadas. Aquí se agrega cliente. Entonces, algo muy importante. A aclarar. Una cosa es la cita. Y otra cosa es la venta. Se genera la cita. Se aparta la cita. Se confirma la cita. Se gestiona la cita. Pero no se ha realizado todavía ninguna beta. Porque, bueno. Eso fue algo que se hace. Que hizo el usuario. Desde su landing page. Entonces, apenas pretende optimizar el proceso de la gestión de las citas. Pero, si tú quieres ya facturar lo que pasa con el cliente. Entonces, desde citas acá aceptadas. Entonces, Johanna García con este código. Aquí le doy detalle. Va a tener la información de ella. Como persona que solicitó la cita. Aquí voy a duplicar para tener esa información fácil. Entonces, aquí vamos a agregar al cliente. Entonces, nombre del cliente. Johanna García. Vamos a poner el nombre del cliente. Johanna García. Vamos a ponerle tilde y todo. Correo. J. García. Arroba se vuelva. Número móvil. El número móvil que tengo acá. Chan. Entonces, acá detalle. Eso. Entonces, aquí agrego cliente. Entonces, cliente agregado satisfactoriamente. Correcto. Ya agregué la cliente. Entonces, acá en lista de clientes. Ya me aparece por acá Johanna García. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo editar la información. No, ya este no es el número. Ya este no es el correo. Lo que sea. O le puedo asignar un servicio. Entonces, acá le voy a asignar el servicio a la señorita. Ahora, el servicio que ella había solicitado era manicure de lujo. Entonces, acá. Manicure de lujo. Que tiene un precio de 15.000. 15.000 en la unidad de moneda que tú quieras. No está especificado dólar. No está especificado peso mexicano. No está especificada ninguna moneda. Entonces, aquí la seleccionas. Y le das enviar. Entonces, factura creada satisfactoriamente. Ya creamos una factura del proceso de la venta. Tal vez cuando llegue el usuario. La curva sería esa. Que cuando llegue el usuario a la cita. Cumple la cita. O en cuanto el usuario realice el pago de la cita. Se realiza el proceso de la generación de la factura. Entonces, esto está organizado del más nuevo al más viejo. Por cuestiones de que sea fácil encontrar el... Aquí está el detalle de factura. De lo que se hizo. Y se puede imprimir. Sin ningún inconveniente. Ahí estoy imprimiendo. FJ. Factura, Ivana. Por ponerle cualquier cosa. Y ahí queda la factura ya disponible. Se imprime sin ningún inconveniente. Se entrega. Se gestiona lo que se necesite. Acá en el panel de control. En la dashboard. Entonces, como pueden ver. Venta de hoy. Ya me aparece. El monto de la venta. Del día de hoy. Así. Todas las ventas que se realizan el día de hoy. Van a quedar registradas aquí. Ya mañana. Este monto. Va a migrar acá. A ventas de ayer. Y el monto de ventas de hoy. Hasta que no se realice ninguna venta. Va a estar en ceros. ¿Correcto? Entonces, bueno. Ya. Visto servicios. Agregado el cliente. Acá están los reportes. Voy a darle facturas por fecha. Entonces. Acá van a aparecer las facturas de ventas realizadas. No nada relacionado con citas solicitadas ni nada. Solo ventas. Entonces, voy a colocar aquí del 14 al día de hoy. Al 21. Entonces, aquí le doy enviar. Pam. Y bueno. Se han hecho estas. Y aquí está el detalle de la factura de Joana García. ¿Correcto? En el reporte de facturas. El reporte de ventas es muy similar. Entonces, acá. Espera. Sino que va a un asunto mensual y a un asunto anual. ¿Correcto? Entonces, el 14 tal al día de hoy. Al 21. Enviar. Pum. De abril. Todo lo que se hizo en abril. De abril de 2004. Todas las ventas obedecieron a un monto de 38.500. Entonces, eso sería el asunto de facturas. Aquí sí se buscan las citas como tal. Entonces, por ejemplo. Joana. Entonces, aparece. Aquí busqué por nombre. Pero yo puedo buscar por el número de teléfono de contacto de Joana. O por el código ese que le dan al usuario final cuando realiza la solicitud. Igual aquí. También busco facturas. También pude buscar número de facturas o número de producto. Es un poco más. Es un poco más específico. Es como que el usuario viene con la factura. Y tú realiza la confirmación de que efectivamente está en el sistema. El registrado del usuario. Este. Esta sidebar. Este lado del menú. Se puede contraer y se puede expandir. El ambiente administrativo no es responsivo. Pero se puede gestionar fácilmente lo que tú requieras hacer desde el teléfono. Ya lo he probado y funciona. Acá en configuración tú cambias la contraseña del usuario administrativo. Acá en el perfil cambias el usuario. La información del usuario. El correo relacionado. Y bueno. Y acá se cierra la sesión. Entonces eso sería todo. Básicamente si vienes del otro. De la versión gratuita del software. Te voy a hacer un paneo rápido. General de las mejoras que tiene. El software que es gratuito. No tiene este icono de reserva. No tiene el icono de reserva como call to action ni nada. Sino está acá en el landing. Aparece aquí abajo. El asunto de reservar la cita. No tiene este botón flotante de reserva. No tiene el asunto de whatsapp. No es responsiva. O sea es una página que en cuanto tú la abras. La veas desde el teléfono. No se va a optimizar. Este menú no se va a contraer. No va a funcionar. Para que sea fácil el proceso de la reserva. Entonces el lado gratuito tiene un enlace admin aquí. Que me pareció que no debería ser. Porque el usuario final no le interesa nada a nivel administrativo. Entonces esas son las diferencias del lado del landing. Del lado del landing del usuario. Del lado del ambiente administrativo. El apartado de citas rechazadas no estaba mostrando nada. Las facturas no se estaban imprimiendo. Acá total de ventas no estaba por años. Sino total de ventas de toda la vida. Yo decidí ponerle ventas por año. El asunto del cambio de usuario. Del cambio de contraseña. Y del cambio del usuario. No se podía hacer. No se estaba insertando correctamente en base de datos. Y básicamente eso era todo. Digamos. Este sidebar. Quedaba muy grande. Quedaba como por aquí. Y eso afectaba el asunto de la gestión acá. Acá interna. Entonces esas son las mejores. Resumen de las mejoras que se realizó sobre la aplicación. Cualquier duda estoy al pendiente. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.